Ramiro Rodríguez a R&R. Ramiro, bienvenido a la transmisión. Un gustazo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Recíproco, saludo para ti, para Juan Carlos, para Ramón, para Pedro, para todos los televidentes de la Copa Movistar. Recuerdo una definición de clausura en el año 98 entre Cristal y Alianza Lima, que la gana Sporting Cristal 1 a 0 con gol de Andrés Mendoza. La fase del pelado Ferreira, el paraguayo, hacía una dupla muy buena en ese entonces, Cristal dirigido por Franco Navarro. Le ganó Cristal a la Alianza Lima, 1 a 0, después tuvo la final del año con un gol en la U y ganó Universitario con los penales de Sidio. Al final, el gol de penal del brasileño. Con respecto a la Alianza Lima, se anuncian modificaciones. Todavía no tenemos la alineación oficial del conjunto blanqueazul, pero está muy latente la posibilidad de que Albarracín pueda jugar en la mitad de la cancha con Níguez y Atoche. Por los costados, Cueva con Landauri de punta Gepiocián. La defensa conocida con Roberto Vizazola, Arauco, Ibañez, Salara Truquillo en el arco de Forzay. Esta es la posibilidad en este momento más latente de alineación titular del conjunto blanqueazul. La otra opción es que arranque Aguirre y que Albarracín vaya a la banca. Pero en estos instantes es lo que se está barajando, se está manejando como opción en el conjunto blanqueazul, Daniel. Gracias, Ramiro. Sí, Daniel. La novedad es que no arranca Cristian Cueva. En el equipo titular de Alianza Lima lo hace el zorrito Aguirre. Es decir, Alianza va a formar con George Forzay en el arco, la defensa conocida, Roberto Vizazola por derecha, Arauco con Ibañez de centrales, Luis Trujillo como lateral por izquierda, en la mitad de la cancha como volante de ancla, Yosimar Atoche. A su derecha Pablo Míguez, a su izquierda Albarracín, abierto por el lado derecho como externo el zorrito Aguirre y por el sector izquierdo haciendo lo propio Landauri para tener arriba en punta a Mauro Guediociano. Entonces esta es la novedad en Alianza Lima. Va a la banca Cristian Cueva, arranca el zorrito Aguirre. Van a estar a la expectativa Guevara, Guillermo Vizazola, Víctor Cedrón, Aparicio, Mauricio Montes, y el nombrado Cristian Cueva que digamos es la sorpresa en la alineación del conjunto blanque azul. Bien Daniel, muchas gracias. Estamos con Enrique de la Rosa. Fundamental para que se juegue el partido de hoy aquí en Arequipa. Parecía que no se jugaba en Trujillo. Fue a Trujillo, no se pudo. Hizo las conexiones respectivas para que se pueda jugar aquí en Arequipa y las felicitaciones del caso del señor Enrique de la Rosa porque usted se la jugó para que se pueda realizar esta final aquí. Felicitaciones. Bueno, gracias. Buenas noches. Yo traslado este saludo tuyo a toda la asociación porque yo pertenezco a la asociación y creo que fue bastante difícil. Son unos días muy difíciles, pero felizmente estamos acá y estamos con el partido encima, ¿no? Claro. Incluso ayer en un momento parecía que se caía el partido aquí en Arequipa también, ¿no? No es que se caía, se cayó totalmente. O sea, ayer ha sido un día de mucha tensión. Ha sido un día de idas y venidas, de caerse tan más, de levantarse tan más, de pedir a Arequipa, caerse a Arequipa, levantarse a Arequipa, volverse a caer, hasta que finalmente, como a las 3 de la tarde, vino el listo bueno final, a lo cual agradezco a todas las autoridades, tanto arequipeñas como de Lima, Ministerio del Interior, la Policía, que han dado mucho para que esto se pueda producir hoy día, ¿no? ¿Cuántas localidades se han puesto a la venta para el partido de hoy? 38.000 entradas aproximadamente. Ahorita estamos con un vacío estadio, porque en la mañana cuando vinimos al estadio era abarrotado totalmente, unas colas infernales, a 4 o 5 cuadras, lo que pasa es que nuestros amigos vendedores han comprado con Pau, y ahorita deben estar jalándose los pelos, ¿no? Ojalá, todavía hay unos 20 minutos, y espero que la gente caiga, ¿no? ¿Todo perfecto, coordinado, con la policía también, dentro y fuera? Sí, ayer han tenido una reunión acá a las 5 de la tarde, que inicialmente estaba coordinado, que yo llegué de acá ayer, pero como esto se caía, se volvió a levantar, tuve que cancelar el vuelo ayer, pero vine hoy día muy temprano a las 6, y estuvimos una reunión acá a las 8, una inspección técnica del estadio, a las 11 tuvimos la reunión en la gobernación, donde estuvo la policía, estuvo Fiscalía, Defensa Civil, estuvo el gobernador de Arequipa, estuvo el representante del Ministerio del Interior, el representante del ONAJI, los clubes y la gente de la edad, que también de alguna forma nos ha ayudado bastante en esto, ¿no? Todos ellos en la edad de fútbol, esto se produce, y creo que esto es el ritmo de elección, para que la gente de fútbol, todos, periodistas, hinchas, dirigentes, jugadores, nos unamos, hagamos un solo equipo, y tratemos de salir de esta situación. Enrique de la Rosa, muy amable, y nuevamente felicitaciones, pues, gracias. Gracias a ustedes por la colaboración. Muy amable, gracias, adelante, Daniel. Sí, definitivamente, y más hinchas de Alianza también en Occidente, en la Tribuna Popular Norte, está la barra de Sporting Cristal, en Oriente también algunos hinchas de Sporting Cristal, pero hay mayoría, aquí un 70% de ambiente televidente de Alianza Lima. Así es, Daniel, está demorando la salida del conjunto Blancayú para el segundo tiempo, estamos conversando con allegados de Alianza, con el mismo Diego Aro, el cuarto asistente, nos informan que no habría modificaciones en el conjunto Blancayú para el segundo tiempo, todavía no se abre la puerta del vestuario, estamos observando, en vez de estar saliendo Alianza para el complemento. Sin cambio, Alianza, para el segundo tiempo, antes de salir a la cancha para esta etapa complementaria, estuvieron ahí, junto a titulares, suplentes, Ibañez, ese que tomó la palabra, y como se hizo Luis Garay, uno de los asistentes, los apuraba, pero querían conversar, estaban imbuidos, imbuidos en darse ímpetu para esta etapa complementaria, por eso la demora de la salida. Correcto, están festejando los de Sporting Cristal, obviamente, un tremendo triunfo, vamos a ver qué nos dice Renzo Regoreo. Renzo, qué triunfo, ¿ah? La verdad que sí, sabíamos, jugamos todo el campeonato, intentamos jugar siempre, siempre respetamos el juego, y esto es premio a eso, esto es premio a eso. Y al final una defensa heroica, Renzo. Sí, obviamente, sabíamos que iba a ser difícil y cuando había que meter, metimos. Correcto, estamos con Irving Ávila. Irving, ¿qué opinión de este partido? Ah, muy contento, muy feliz, dedicárselo a mi esposa, a mi padre, a mis hermanos, que están bien, feliz, emocionado, porque nos costó como mierda, nos costó como mierda, porque no debimos estar jugando ese partido de mierda, pero hoy demostramos que somos mejor que cualquiera. ¿Cómo se luchó, ah? Ah, quizás demostró toda la clausura que es el mejor equipo. Aún nos falta el campeonato nacional, pero hoy demostramos que somos los mejores. ¿Cómo se sirve? Estamos con Sergio Blanco, el autor del gol, qué importante es el gol, Sergio, y este triunfo. Muy importante, soñado, la verdad que venía un poco fastidiado conmigo, que no se venían dando los goles, pero bueno, como siempre dije, que llegué contento, porque a veces uno no hace los goles, pero sirve para el equipo. ¿Cuántanos el gol? Una pelota a espaldas, la baja maxi, me quedó flotando y por suerte sube la iluminarla de arriba. Este cristal, la parte de fútbol tiene mucho temple, ¿no? Lo demostró, y sobre todo con esa defensa heroica en los minutos finales cuando Alianza se va con todos. Es un equipo muy parejo, con muchas ganas, con mucha humildad y con mucho trabajo, que es fundamental. Se viene el auris, el más difícil de todos. Rivala va a tener mucho cuidado, sabemos lo que es, lo bien que juega, lo bien dirigido que está. Y bueno, también nos agarra fresquito, así que va a ser un partido muy difícil, pero hoy era esto. Hoy tomaste unas horas para disfrutar esto, que la verdad que es muy lindo. Listo, gracias Sergio Blanco. Se llama Luis Abrán, que también se jugó un partidazo. Luis Abrán, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones? Bueno, feliz, contento, ¿no? El portal de campeón de captura, ¿no? Hubo un choque al final del partido con Cazulo, parecía algo muy serio. Sí, bueno, nos preocupan con Cazulo, yo creo que no sé qué pasó en el hombro, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, ahí está el partido en sí, en línea general. Bueno, un partido muy complicado, ya tenemos lo que hacer en la Requipa, ¿no? Contra Alianza. La gente de Alianza, ¿no? Pero nuestra gente nos apoyó bastante, ¿no? Correcto, adelante, Pedro. Tienen festejando, se han ido a la tribuna popular, a la tribuna popular norte, efectivamente, llorando algunos, Francisco Lombardi, por ejemplo. Nos estamos acercando donde el golero Araujo, Araujo, felicitaciones, un gran triunfo, una clasificación, un partido donde tenías que demostrar y demostraste. Sí, tú lo has dicho, ¿no? Para eso no entrena, para cuando tenga este tipo de ocasiones, demostrar que uno no está en cristal y que esta se la ganaba a punta de esfuerzo y sacrificio de comer, de comer muchas cosas en otro lado. Muy felicitado hoy por tus compañeros, o sea, estás muy emocionado. Sí, este... La verdad es que lo que pasa es que nos merecemos de este título, por todo lo que hemos pasado durante el año. Gracias a Dios se dio, así que vamos a disfrutarlo y a pensar en la otra final. El momento, los momentos más difíciles del partido, los finales. Sí, lo que pasa es que Alianza siempre te juega eso, el pelotazo. Gracias a Dios pudimos contra el odio. En síntesis, el año. ¿Qué opinión de este año, Celeste? Muy bueno, por el título que hemos tenido ahora vamos a parer a por el título nacional. Correcto, gracias Araujo.